ok mira lo que vamos a hacer hoy va a ser muy fácil nada más tú vas a entrar caminando y ella va a estar ahí sentada esperando cuando entras vienes y te sientes a la pala de ella y empiezas a dar tu diálogo ¿vale? porque te he entendido más que eso vamos a empezar a grabar no sé si vemos mejor la cama a ver que vamos ¿quién le pongo? hola hola ¿cómo estás? ¿qué tal? bien, bien ¿cómo te va? pensé que me hubiera contestado sí, ¿cómo no? ¿por qué no? gracias por atender mi llamada de nada mi nombre es Melisa de Leo oh, Melisa, hola, Melisa ¿cómo estás? ¿qué tal? un gusto igualmente ¿cómo te encuentras? dile mira, te saludo desde Guatemala Guatemala saludo para Guatemala chicos, tenemos saludo para Guatemala véngase véngase para acá mira, acá estamos todo todo con el equipo derecho tanto, me he dicho que yo tengo un deseo muy grande entonces se me hace imposible realizarlo desde acá por eso decidí contactarme con ustedes ¿y qué te podemos servir, Melisa? verá tengo a mi novio ya en los Estados Unidos y ya pronto será su cumpleaños entonces quería saber si ustedes me apoyaban para darle un regalo he visto sus videos en YouTube y por eso traté de contactarme con ustedes y gracias por responderme buena onda gracias por este tomarnos en cuenta claro que sí ¿qué quieres que hacemos por ti? ¿en qué te podemos ayudar? dinos bueno, verá yo tenía planeado tal vez comprarle un pastel unos globos un regalito bonito y darle las sorpresas así por medio de ustedes ¿verdad? ok con mucho gusto lo hacemos por ti nada más este por favor por favor escríbeme escríbeme por mensaje la dirección exacta de tu novio el número de teléfono si es posible para que nosotros nos podamos contactarnos con él y si puedes escribir es una pequeña nota que gustes que nosotros expresamos a él de parte suya y con todo gusto del mundo nosotros lo hacemos no pasa nada nosotros encantado feliz de la vida en hacer eso y esperamos que si logramos nosotros hacer esa sorpresa ¿no es así muchachos? si muchas gracias entonces yo les escribo y les mando toda la información si por favor muchas gracias a todos gracias gracias a ti por preferirnos nos vemos nos contactamos con usted va Melissa va Melissa tenemos trabajo la grabación o de esperar los fans son los primeros ya lo se ha dicho nosotros necesitamos comprarle un pastel bueno vamos a organizarnos vamos a comprarle un pastel un pastel globos globos una tarjetita una tarjetita ok perfecto un peluche una idea flores flores para un si ¿es en serio? si bueno si flores entonces pastel globos peluche flores vámonos 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 eso estaba muy bueno claro oh alfino la guitarra contigo ok la guitarra ya dijiste vámonos ok chicos hoy vamos a hacer realidad el sueño de Melissa pues a comprarle pastel pero donde habrá un pastel una pastelería este chido acá fíjate que hay una aquí en la Cieti la Vermont por ahí entre la Catalina y la Vermont y podemos ir a comprar el pastel ¿no? ajá si es cierto entonces ¿hay ahí una? sí hay una órale pero como que eso será buena para comprarle lo que pasa es que ella quiere sorprenderle al novio entonces pues no sé la neta ustedes ayúdenme Melissa dijo que quería fresa con chocolate fresa y chocolate está bien ¿sí? sería bueno ¿están de acuerdo? sí órale vámonos 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 a ver que ondas a ver que ondas a ver que ondas a ver que ondas a ver chicos entonces ahorita vamos a ir a comprar el pastel amigos vamos a tratar de sorprender a ver si Si no nosotros salimos sorprendidos Este es un buen detalle De la muchacha No importa Quedan muy pocas mujeres como ella Vos imaginate Al ya conseguir una novia así como ella Puchica mano Te lo juro La verdad de Dios que la voy a tratar como una reina Será Pero es que Hablando la mera neta o la realidad Uno lo que es el amor Otro lo que es la lealtad La fidelidad Y pues imagínate la chava está desde allá De Guatemala Y el novio acá en Los Ángeles O sea mantienen ese lazo De fidelidad De mostrar efectos Acá de aquí en ese Que buena onda Y lo más Me da alegría Es de que la morra hace un rato dijo Hey Yo los veo mucho en YouTube Me gusta lo que hacen Sus videos Y decidí contactarlos Y nunca pensé que me iban a contestar a la primera O sea es que ella creía que no le iban a contestar Y de repente que hay muchos Que pasa esto De que cuando ya se crecen Ya no se lo hubiera creído Ya Y ella dijo Hey nunca me imaginé que me iban a contestar a la primera Y dice pero ustedes que si me respondieron que hubo una onda Y les quiero pedir un favor Y yo pues Y yo pues como muy No se Medio Medio Me atonté ahí Le dije que onda Es que Que hagamos por ti Y ya me dijo No pues mira que Mi novio está cumpliendo año Y quiero pedirles que Me hagan Realidad mi sueño De ir a comprar un pastelito Y ya pues Que lo vayan a dejar Ya pues chido Pues aquí vamos Con nada Entonces amigos Ahorita vamos a ir a comprar el pastelito De la muchacha Y en un rato les prometemos Y ya pues ¿Qué estás? Ve la entrada Somos nuevos Ya sabemos Hola Hola ¿Puedes mirar a ti? ¿Puedes mirar nada? Todo se le pone nada Es así, todo lo otro ¡Ah! ¿Puedes mirar nada? Si ¿Puedes mirar nada? Entonces, una máquina ¡Oh, y ya está aquí! ¡I-2! ¡Y-2! ¡Tenizamos!! ¡Esta es lo que decía! ¡No, estoy muito bonita! Gracias por ver el video 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 ¿Es usted Estuardo? Sí No sé si puedes hacer un ratito Le queremos algo especial Estamos afuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahorita lo esperamos aquí Gracias ¿No es mejor que entremos? ¿No es mejor que entremos? Entramos para allá Toca aquí Gracias por ver el video 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 Melissa Melisa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Melisa Yo voy a pedir a mi mamacita que... Oh Y acá hay... Unos... 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 Hay otro barco. Amigos, para los que no han visto el pastel, este es el pastel que se le compró a... Ay, la S me tenemos que explicar, este que tiene el nombre. ¿Cuál es el teléfono en el técnico de ella? Ay, déjame incluir. Ah, ¿entonces en ella? ¿A lo sabía en el tercer? Muchas gracias. Nada, sueño cumplido a este, Melisa. Espero que... No fue de lo que se esperaba, pero hicimos todo lo que pudimos hacer. Ah, ¿qué sientes cuando tu novia te hace este especial? No sé, me hace sentir querido, amado, se lo agradezco en serio. ¿Cuánto tiempo llevas acá? Un año. ¿Un año? Un año. Este año fue un año. ¿Piensas regresar pronto? Lo más pronto por ahí. ¿Lo más pronto por ahí? Lo más pronto por ahí. Para que se venga ella para acá. No, yo me voy para allá. ¿No? No, yo me voy para allá. Ok. ¿Que le prendas la velita? Bueno. A ver. A ver. A ver. Te enseña que se va a ver la velita. A ver aquí. Bueno, Melisa. Eh, Melisa. No, no, no sabemos. No sabemos cuántos años en realidad está cumpliendo él. Porque no nos contaste. ¿No nos dijiste? Entonces le trajimos un quick mark only. Digo, este, ¿cómo se dice esto en español? Es a... Interrogación. Ah, ok. El signo de interrogación. Eso nada más. Porque esta es una sorpresa. No lo sabemos. Cuántos años. Pero bueno. Vamos a... Ok. Que lo suple. Que lo suple. Que lo suple. Que lo suple. Ok. Ahora. El mordisco. Vamos a quitar esto. El mordisco. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde está? Sí, nada más. ¿No? Oh! Ok. Pues nada. Estuardo. ¡Gracias a mi amor! ¡Feliz cumpleaños! Ah, Sergio... ¿No tenemos? que importa quítate la camisa esto es algo especial y limpia con la camisa lo que sea y este que te queda de recuerdo y digas oh lo que lo que me hicieron gracias a todos ustedes también por eso por tomarse su tiempo en venirme a hacer esto y no pasa nada gracias y gracias a ti amor en serio que estoy muy lindo de tu parte y te amo y bueno pues mira a ver aquí melisa hemos cumplido el sueño total hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido muchas gracias por preferirnos por elegirnos y nos sentimos orgullosos y halagados de que él igual nos haya aceptado este con los brazos abiertos y esperamos que ese amor dure y perdure para toda la vida y como bueno no quiero tocar tanto como al fondo de la religión pero que si para dios son ustedes son para ambos este amor va a durar para siempre y que sean felices y con nada no pasa nada y le pedimos a dios que otorga el pronto regreso de él para guatemala o no hacemos nada a lo mejor usted se viene para acá para los estados unidos pero que van a estar juntos van a estar juntos eso es un hecho así de que felicidades a ambos y feliz cumpleaños eduardo estuardo a celebrar se ha dicho y le vamos a hacer entrega de le vamos a hacer entrega del pastel para que él lo pueda disfrutar este con sus seres queridos amigos que se yo y pues nada y ya los regalos ya están entregados y bueno ahí está nos despedimos de ti creo que quieres despedir de ella dale entonces pues nada nos vamos felicidades el peluchito y da unas patillas para que lo disfrutes con sus seres queridos vamos a bajar gracias y y y y y y y y y ok amigos hemos terminado nuestro recorrido el día de hoy como ustedes se pueden dar cuenta lo comenzamos desde muy temprano y está pues nos ha tomado ya la noche pero nosotros nos sentimos muy feliz contento y de verdad este este día creo que a todo el equipo nos nos conmovió esta historia porque ya ya pasó esta historia de que la 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 novia estando desde allá de guatemala pues hizo todo lo posible de realizar esta sorpresa a estuardo que está que se encuentra acá del otro lado de la frontera que es los ángeles california y cuando estuardo vio eso este no pudo contener el llanto aunque quiso contenerse pero fue imposible porque era este no sé una experiencia es una emoción grande es una emoción grande y hasta personalmente igual sea yo me me conmovi con esta historia y pues nada melisa y estuardo esperamos que ellos están ya feliz por esta sorpresa verdad muchachos ya entonces hemos terminado este hasta acá nuestro recorrido y pues ya saben sigan compartiendo nuestro canal de youtube denos un like un comentario o si alguno de ustedes desea que se le realiza un sueño tal como lo el sueño que le cumplimos a melisa pues en el contenido de abajo siempre dejo yo el correo electrónico contacte contáctenos con nosotros y con mucho gusto del mundo si está en nuestras posibilidades nuestra mano hacerlo lo hacemos de todo corazón por lo pronto muchas gracias por ver este vídeo les agradecemos de todo corazón y no olviden de suscribirse darle darnos un like activen la campanita y comparten nuestros vídeos hasta pronto nos vemos vemos